qué tal amigos de casual te interese gt acá llevándoles un nuevo vídeo ahorita vamos para quetzaltenango venimos de la costa y vamos para quetzaltenango pero vamos en una zona sola vean ustedes los carros en esta ruta debiera ser una autopista hasta chela lamentablemente seguimos y perseguimos pero el punto es que ya vamos para allá vean vamos a chela qué dicen ustedes amigos debiera ser autopista esta carretera hasta quetzaltenango deje su comentario yo considero que desde la costa sur la carretera de la costa sur debería ser autopista hasta quetzaltenango y que se invitaría por favor bueno qué dicen ustedes lo siento es que vamos para chela ya vamos por acá lo puedo observar salud jóvenes vamos rumbo para chela y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video